¿Está Venezuela obligada a ganar a Uruguay? Le preguntamos a ustedes y le pregunto también a Luis Miguel. Obligado es poco. Venezuela tiene que salir a matar ese partido. Venezuela no se puede confiar. Entonces tiene que aprovechar la localía, hacerse respetar y sacar esos tres puntos contra Uruguay que viene en mermada con bajas importantísimas. Bienvenidos a un episodio podcast de remate de gol. Y a falta de talento en la cancha, el cliente de fútbol perde la cabina. Bienvenidos a un nuevo episodio de remate de gol podcast. Yo me encuentro junto a mi amigo Luis Miguel Rodríguez. ¿Cómo te encuentras, Luis Miguel? Bien, hoy ya no somos tridentes. Hoy somos dupla porque, bueno, Neymar, como dices tú, seleccionó, como dijo un fra de cámara, seleccionó. Quique no está. Yo creo que está triste todavía, según Fuentes. Está triste todavía por la derrota que sufrió Venezuela contra Bolivia 4-0, pero nada. Nada que no se pueda resolver con una dupla. Pero pronto vuelve, pronto vuelve. Sí, no aguantó la altura, Luis Miguel. No aguantó la altura. Arroba Interquique7, quien en el próximo video ya estará con todos nosotros. Pero antes le queremos recordar a todos ustedes que estamos estrenando estudio. Estamos en las instalaciones de Digital Video Productora, en Barquisimeto. Aquí puedes grabar tu podcast, también tu video comercial o cualquier producción audiovisual. Ellos te ofrecen los servicios de streaming, también postproducción, edición, drone y mucho más. Si quieres llevar tu contenido al siguiente nivel, contacta a Digital Video Productora. Ahora sí, Luis Miguel, vamos a hablar de fútbol. Rápidamente repasar lo que fue el partido entre Bolivia y Venezuela. No vamos a ahondar mucho, solamente mencionar qué fue lo que falló en este partido de Venezuela ante Bolivia. 4 por 0 terminó perdiendo la selección dirigida por el Bocha Batista. Sí, Cambero, fue un partido bastante duro. Realmente yo siento que el Bocha Batista subestimó la altura. Si bien nosotros no tenemos la oportunidad de preparar a jugadores por mucho tiempo, bueno, nosotros no, cualquier selección no tiene la oportunidad, excepto que sea Bolivia, porque evidentemente la mayoría juega en la liga local. Preparar a una selección para jugar en la altura no está fácil, pero también hay mucha, después en los resultados hay muchas críticas. Muchos se van a la dirigencia técnica, otros se van a, bueno, la mayoría es la dirigencia técnica, otros excusan más a la altura, como que no hay forma, aunque te prepararas no ibas a ganar, como que bueno, hay muchos factores que pudiésemos estar aquí evaluando, pero nada, yo siento que si bien la altura es un factor determinante en este partido contra Bolivia, la cuestión está en el cuerpo técnico, en Bocha Batista. Yo siento que no podías estar el mismo día, por lo menos el día anterior, estás en Buenos Aires. Buenos Aires. Y llegaron de una vez a jugar el partido contra Bolivia. Y una de las cosas que yo también menciono es que la lista fue muy amplia. Y vimos jugadores que habitualmente son titulares, cuando pensábamos que iba a haber mucha rotación. Lo mencionamos, hicimos nuestro once, estábamos proponiendo algunos jugadores que habitualmente juegan en la altura. Ahí estaba Edwin Alfonso, metíamos a Alexander, quien también juega en Ecuador. Estaba Baroja, que a pesar de que Romo hizo buen partido, Rubén Ramírez. Entonces tuvimos varios jugadores que pudieron haber jugado y que ni siquiera hubiera un minuto en este partido contra Bolivia. No tiene ningún sentido. Rondón jugando los 90 minutos. Te amo muchísimo, Rondón. Pero ¿por qué desgastarse los 90 minutos, más allá de que quieras jugar todos los partidos, hasta por cumplir 35 años? Pero Rondón no fue decisión ya de él. Porque en algún momento, si ya empieza el segundo tiempo perdiendo 3 a 0, ¿qué va a hacer con Rondón en la cancha? Ya tiene que cambiar. ¿Qué va a hacer con Rondón en la cancha? Resguárdalo para el partido contra Uruguay. Ahora, son varias cosas. Yo siento que es difícil decir, mira, no, pero es que la selección se equivocó en tantas cosas, que cómo es posible que no trangulaban, tal. Hay que estar ahí. Hay que estar en el momento. Y si subes el mismo día a lo más alto, se complica todo. Y les pasó facturas. Se veían más lentos. Llegaban mucho más tarde a la pelota. Y el pase seguido. Un pique y terminaban fundidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los bolivianos están acostumbrados a eso. Y su cuerpo se adapta. Parecía Brasil, Bolivia. Y muchos dirán, no, bueno, pero que ellos también son seres humanos. Sí, pero viven ahí. Viven jugando en el alto. Viven jugando en La Paz. O sea, no puedes comparar. No puedes comparar. Bueno, los esperamos entonces en el Pachencho Romero a las 12 del mediodía, el próximo juego contra Bolivia. El año que viene. No, mira, yo creo que van a jugar seguramente en Maturín. Ese partido. Y el último partido que jugó Venezuela contra Bolivia de local en Maturín, se llevaron, mire, cinco. Una manito. Una manito ahí, mire. Entonces, ahí está la diferencia. Que cuando bajan de allá, no me muestran. Pero bueno, ya tenemos que pasar página. Fue una derrota durísima contra Bolivia que probablemente era esperada. Yo lo decía en el episodio anterior que no pasaba nada si perdíamos contra Bolivia. Todo está en la forma en la que perdimos. Fueron cuatro goles contra cero. Pero bueno, ahora hay que pensar de una vez en la selección uruguaya que estaremos enfrentando este martes a partir de las seis de la tarde en el Estadio Monumental de Maturín. Partido muy importante. Y esto teniendo en cuenta que la selección uruguaya tiene doce bajas para este partido contra Venezuela. Entonces, hay que aprovecharlo. No son cualquier bajas. Vamos a repasar rápidamente los jugadores que no van a estar. Se sumó Federico Alverde y Nathan Nández por la acumulación de tarjeta amarilla a los diez jugadores que ya no iban a estar. Luis Suárez por retirar. Entre ellos está Luis Suárez porque se va a retirar Darwin Núñez por lo que ocurrió en el partido contra Colombia. Ronald Araujo, Nico de la Cruz quien maneja el medio campo de la selección uruguaya. De Arrascaeta que habitualmente no es titular pero que es un jugador que da un gran aporte de esta selección. José María Jiménez, Rodrigo Betancur, Matías Oliveira, Matías Viña y Guillermo Varela. Son doce jugadores que no va a tener Uruguay. Ahora empezar a analizar este partido contra la selección uruguaya con estas doce bajas sabiendo que en los últimos cinco partidos no han podido ganar. Han empatado cuatro y han perdido uno que fue esa derrota contra Colombia que los dejó fuera de Copa América. ¿Está Venezuela obligada a ganar a Uruguay? Le preguntamos a ustedes y le pregunto también a Luis Miguel. Obligado es poco. Venezuela tiene que salir a matar ese partido. O sea, no sé si por uno a cero no sé cómo vaya a quedar pero Venezuela tiene que ganar sí o sí ese partido. No hay forma de que un empate yo te lo pueda comprar. Me va a molestar un empate. Una derrota ni se diga. ¿Y por qué? Por lo que ya venimos hablando. Primero, venimos de una derrota durísima contra Bolivia de la que nos tenemos que levantar rápidamente porque la eliminatoria no te espera. Si vuelves a perder contra Uruguay mañana te pasa. Hoy estás de quinto. Solamente por delante de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Pero ya se te acerca Bolivia a seis puntos. Indiferentemente de que puedas o no ser una selección que te vaya a competir duro ya sabemos que van a empezar a jugar en el alto y que las probabilidades de que ellos sumen es mucho más que la que tenían en la paz. Bueno, Perú, mal, pero tenemos a Chile que en cualquier momento pudiese levantar. Entonces, Venezuela no se puede, Paraguay también viene a empatar contra Uruguay. Venezuela no se puede confiar. Entonces tiene que aprovechar la localidad, hacerse respetar y sacar esos tres puntos contra Uruguay que viene mermada, que viene floja, bueno, floja no, viene con bajas importantísimas. O al verde, aunque no viene bien con la selección, es un pilar. Sí, sin duda alguna. Nathan Nández deja, se rompe lo que sea, sube la camiseta como buen uruguayo. Nico de la Cruz, que es uno de los mejores mediocampistas de todas las eliminatorias. Dargo y Núñez, que por muy que dicen que falle mucho, genera. Sí. Y es un peligro constante. Bueno, no está Luis Suárez porque se retira y no estaba en su mejor momento. Los defensores, Araujo y José María Jiménez. Araujo por lesión y por suspensión y Jiménez, que son titulares. Entonces, no hay forma. Venezuela va a tener solamente ¿cuántas bajas? ¿Yangel? ¿Yangel, Wilker Ángel por lesión? Por lesión. Y se suma el Chancellor. Ah, bueno, Chancellor. Pero de resto, tienes un equipo disponible a 40 jugadores. Después verás cuáles son los 23 que vas a elegir al final. Pero, yo digo, Gochada, yo leía que dicen mucho que es uno de los partidos más difíciles que tiene. Y sí. Porque tienes la necesidad de tener que ganar este partido. La obligación de ganar el partido entre una selección uruguaya que llega con muchas bajas. Sí, sí. Y aprovechando esto, lo que estábamos mencionando, el momento de Uruguay no está pasando buen momento en lo futbolístico también. Vienen de quedar eliminados contra la selección de Colombia en Copa América. No les ha ido muy bien en los partidos amistosos. No les ha ido muy bien en este reinicio de las eliminatorias. Hay que aprovechar el momento. La Binotinto venía invicta. Cinco partidos invictos antes de este partido contra la selección boliviana. Tenemos que hacer respetar la casa. El Monumental de Maturín se ha convertido en un fortín para la Binotinto que no ha perdido en estas eliminatorias y se tiene que ratificar eso. No solo no perder, sino ganar, como tú estabas diciendo. Porque el empate para mí no sé, te quedas corto. En este partido. Si tú no aprovechas estos partidos para sumar, después se te va a hacer la eliminatoria demasiado cuesta arriba. Porque la próxima vez te viene a Argentina. Sí. Y quisiera preguntarte y preguntarle también a todas las personas que nos están siguiendo en todas las redes sociales como arroba remate gol. ¿Por dónde creen ustedes que puedan pasar las claves del partido contra Uruguay? Yo creo que Venezuela tiene que retomar esa... O bueno, intentar buscar ser más ofensiva. Le ha costado generar. Bueno, lo hemos mencionado en varias oportunidades. Venezuela se siente muy cómoda esperando. Sí, y sale a la contra con los rapiditos y todo lo demás, pero a veces no todos los partidos van a ser así. Bueno, contra Jamaica en Copa América había que hacerlo y se hizo. Pero no todos los partidos se van a hacer. Venezuela, yo siento que tiene que seguir con su estrategia de explotar las bandas pero en mayor proporción porque necesita poder estructurar con los creativos un juego que te diga mira, te podemos hacer daño Uruguay en nuestra casa y mantenerte allí. No sé qué tanta vaya a ser la propuesta de Uruguay, pero Venezuela va a tener que aprovechar sus jugadores de calidad, de buen pie, que puedan aportar a Rondón si es que va a ser titular o lo van a sentar. No creo que lo sienten que juega 90 ya pero es un jugador que necesita recibir pelotas para poder definir entonces aquí tienes Sotelo, tienes a Zavarino que puede jugar que le va bien en Brasil pero con la selección no, entonces yo creo que por ahí pasan las claves de que con un buen medio campo tener la pelota poder gestionar y creerte el cuento porque al final si no damos suficientes pases no triangulamos no jugamos a lo que es este deporte sino que vamos al pelotazo y a esperar y no vamos a hacer nada. Yo creo que las claves para este partido contra la selección uruguaya va a pasar por la responsabilidad que tomen los jugadores que esperamos que sean las estrellas de la selección que lleven las riendas de la selección estoy llamando a Jefferson Soteldo estoy hablando también de Salomón Rondón estoy hablando del Brujo Martínez de Jordan Osorio de Nahuel Ferraresi son jugadores que están llamados a ser uno de los pilares fundamentales de nuestra selección Soteldo en Copa América quedó a deber Rondón muy bien en Copa América esperemos que lo pueda hacer en este partido contra la selección Uruguay en Maturín necesitamos goles de Salomón Rondón necesitamos que Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi sean unos pilares en el fondo sé que no podemos medir lo que pasó en Bolivia pero hubo muchas desatenciones en este partido de todo yo Ferraresi fue el que mejor vi siento que fue el que de verdad rindió más como tal pero de resto Aramburo se vio lentísimo Osorio también y no se le puede culpar porque son condiciones que no estás preparado y si no te preparas bien te come te come pero yo siento que este tiene que ser un partido y lo digo de una vez un partido de la reivindicación Uy y esta palabra teniendo en cuenta también la historia que tiene Venezuela con Uruguay la reivindicación que inició precisamente contra esta selección recordemos y por acá tengo algunos datos de los antecedentes de Uruguay y Venezuela en total han jugado 20 partidos en eliminatorios 11 victorias para Uruguay 7 empates y 2 derrotas esas 2 victorias del avionotinto el 2 por 0 en el Pachencho Romero en 2001 para clasificar en las eliminatorias de Corea Japón 2002 y recordamos también el centenariazo 3 por 0 que les terminamos ganando en la capital de Uruguay en Montevideo 2 victorias en eliminatorias que la vinotinto ha podido cosechar y de ahí comenzó el boom vinotinto luego de esa victoria en el estadio centenario han sido 7 empates 3 victorias para Venezuela y 5 victorias para Uruguay desde ese 31 de marzo del 2004 entonces ya Uruguay no es la selección que antes era una planadora contra el avionotinto y nos ganaba todos los partidos entonces hay cosas que podemos seguir ratificando en este partido en las últimas dos décadas Venezuela venía haciendo la piedra en el zapato de Uruguay en las eliminatorias pero que pasa en las últimas dos eliminatorias con todos los problemas extrafutbolísticos internamente que ha tenido la selección que Venezuela ha sido la peor en las dos últimas eliminatorias para Rusia y para Qatar ahí sí nada a pesar de eso en los últimos tres partidos de eliminatoria Uruguay bueno en el último perdimos 4-1 pero en los dos anteriores empatamos 0-0 contra la selección pero ya venías ganándole le ganamos en Copa América 2016 en la centenaria con aquel gol que casi hace años después mira el que se mandó contra Canadá pero ese fue el de lobo guerra y lo tenemos en la escena ronda esperamos que la vinotinto tome ese rol de protagonista que siempre estamos pidiéndole y esta va a ser una selección uruguaya necesitada una selección que va a buscar también el partido porque necesita ganar y es ahí donde vamos a tener un reto muy importante durísimo va a estar pero sí yo insisto con el que es un partido que debe ser de reivindicación de mantener las esperanzas vivas de que lo que se vivió el año pasado no es casualidad y que lo que se vivió en Copa América no es casualidad y que Venezuela está para ir al mundial y sellar su clasificación sobre todo ahora que tienes más posibilidades 6 cupos directos y uno de repechaje más no le puedes pedir a la vida si no vamos a llegar a un mundial cuando ya las eliminatorias con Mebol no se disputen sino que clasifican los 10 de una vez entonces no es la idea bueno ya pensando un poco de cuál puede ser el planteamiento táctico de la vinotinto para este partido vamos a hacer nuestra propuesta el 11 ideal para enfrentar a Uruguay porque tenemos que ponerlo de acuerdo hoy eres mi capitán y tiene la decisión final tenemos que ponernos de acuerdo porque necesitamos escoger el 11 que va a enfrentar a Uruguay en este partido en el duelo contra Bolivia terminamos pegando 6 pero me parece que los otros 5 pudieron haber jugado 6 no nos escuchó el Bocha ahora vamos a proponer nuestros jugadores para enfrentar a Uruguay ¿cuál es la propuesta táctica que tendrías para este partido? propuesta táctica yo creo que me voy con un 4-2-2-2 ¿con dos delanteros? claro viene con baja Uruguay estamos en local hay que salir con todo si saliste con dos delanteros allá en Bolivia donde sabías que te iba a decir aquí tienes que salir con tres delanteros debería salir pero no vamos a poner dos para mí no sé yo creo que Venezuela ha tratado de ratificar una formación que es el 4-2-3-1 con los dos jugadores por la banda bien tirados y que se puedan cambiar en varias oportunidades y lanzarle pelotas a Rondón bueno pero 4-2-2-2 tienes dos jugadores por las bandas que pueden mandar el centro a Cádiz y a Rondón pero yo soy el capitán y vamos a jugar con el 4-2-3-1 va a ser la selección de Venezuela 4-3-2-1 4-2-3-1 4-2-3-1 ok la repetimos pues la de Bolivia que dijimos en el pasado episodio la propuesta de nosotros en el arco ¿quién debería ser? mira si si jugó en La Paz obviamente va a ser Romo el titular en el Maturín así que eso creo que no hay dudas y no vengas a decirme no 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 hubo una pequeña duda porque pensábamos que Baroja podía jugar contra Bolivia ya que juega en ese estadio y bueno había que darle también descanso a Romo pero no jugó bueno se comió los 4 pero tapó muchísimas otras también entonces fijo fijo Romo en el arco por el lateral derecho está John Aramburu Alexander González y otras opciones pero me parece que está entre ellos dos para mí va a jugar Alexander porque no jugó en La Paz y está más fresco que Aramburu entonces yo creo que voy por Alexander si yo tenía a John Aramburu pero esto lo que estás mencionando es muy importante porque si no jugó pero después de segundo tiempo quizás pero si no jugó Alexander a pesar de que está en Ecuador pudo haber disputado minutos contra Bolivia ya que está un poco acostumbrado a lo que es la altura si no vio minutos eso quiere decir que va a jugar Alexander González entonces por el lateral derecho para enfrentar a Uruguay los dos centrales inamovibles Ferrares y Osorio si Ferrares y Osorio hay que inventar esperemos que puedan estar un poco más centrados en este partido si si no seguro lo que pasa es que allá en la altura no piensa no piensa pero a veces Ferrares tiene una desatención es que me preocupa pero fue el que más estable en La Paz si dentro de todos los peorcitos por el lateral izquierdo que bola quien podría jugar John Aramburu a perfil cambiado Miguel Navarro no no yo digo Navarro siento que se funda Navarro es que no tenemos otro lateral izquierdo que a su nivel siento yo con la selección puedes probar pero probar con estos partidos eliminatorios es difícil y ya sabemos que el Bochard no es de probar jugadores bueno si los prueba pero progresivamente no hace mucho cambio ya sabemos que le gusta mantener un once como habitual así que para mí mantiene a Navarro si me parece o sea la única variante en defensa para mí va a ser Alexander González por Rolamburu y cuidado y capaz de nos equivocamos juega juega Miguel Navarro ahora los volantes defensivos de la Vinotinto yo creo que vamos a estar de acuerdo porque yo voy con el Brujo y Cáceres yo voy con el Brujo y Dani Pereira Dani Pereira con Dani Pereira Dani Pereira buscaba la pelota y me parece que estuvo estuvo bien contra Bolivia me parece que con el Brujo ya en el Cáceres y me parece que con el Brujo Dani Pereira puede ser un equilibrio importante para la selección tú dices Cáceres Junior yo digo Cáceres pero si usted es el capitán en esta oportunidad doy mi brazo a torcer y vamos a poner a Cáceres Junior Brujo José Martínez el Brujo Martínez con Cáceres Junior como mediocampistas retrasados ahora como mediocampistas ofensivos quienes van a tener esa labor vamos con el extremo con el mediapunta primero primero vamos con los extremos por la derecha por derecha voy a jugármela con Sabarino con Sabarino no jugo en La Paz te estaba aprovechando que no está aquí que siempre habla mal de Sabarino es que me metí al maracucho ahí yo no sé tú por la derecha yo tengo a Darwin más chido no mentira ya va ¿puedo cambiar? ya o ya claro Eduardo Bello yo a Eduardo Bello lo tengo en otra posición no vas a sentar a Sotel no, no, no ¿cómo voy a sentar a Sotel? es más vamos a definir de una vez los dos carrileros los dos carrileros Jefferson Soteldo y para mí Darwin Machís para ti Jefferson Soteldo y Eduard Bello y Eduard Bello ¿y en el medio? que Sabarino no demuestra con la selección y siendo que te lasco que va a deber en Bolivia pero tampoco es toda su culpa o sea entendemos la situación sin embargo en el segundo tiempo se le vio un poquito más suelto pero tomando en cuenta esas consideraciones yo voy a ir con Bello derecha Soteldo por izquierda voy con voy con Telasco ¿con Telasco se agobia? Telasco se agobia otra vez preguntarle a todas las personas ¿a quién pondrían usted? ahorita le voy a hacer la pregunta la gente pero cuando te habla de los delanteros siento porque como en esa zona siento que no me están rindiendo le vamos a decir con un delantero a ver capaz fluye más pero bueno ya nuestra propuesta es con 4-2-3-1 por eso pero yo decía pero decía preguntarle a las personas ¿a qué mediocampista ofensivo pondría usted para enfrentar a Uruguay? tenemos a Eduard Bello tenemos a Sabarino tenemos a Soteldo que me parece que va a jugar tenemos a Darwin Machís tenemos muchos jugadores en esta posición tenemos a Larense Telasco Segovia ¿quién podría jugar en el mediocampo hacia arriba para poder enfrentar a Uruguay? yo me quedo como te estaba mencionando Soteldo Eduard Bello en el medio y por derecha Darwin Machís Darwin Machís para ti no juega para ti Eduard Bello va seguro Soteldo va seguro ahora tenemos que tratar de definir el medio punto Telasco Segovia y no veo a Bello por el centro veo a Bello por la banda derecha lo bueno es que se pueden cambiar en distintas oportunidades pero de inicio por la banda derecha y lo ha hecho bien y ha hecho buenos goles siempre está respondiendo Bello no sé por qué no jugó en la paz ni siquiera un minuto eso también es extraño tú tienes a Telasco Segovia yo tengo a Darwin a Darwin Machís pero Darwin Machís por el centro no 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 pero metiendo a a Soteldo por el centro a Soteldo o a Bello por el medio si me vas a poner a elegir me quedo con o Telasco o Sabarino bueno yo elijo también a Sabarino Sabarino me parece que si Telasco jugó contra Bolivia gran parte del partido y es su posición natural Sabarino la que destaca y viene en buen momento a pesar que no rinda con la selección viene en un muy buen momento esperemos que ya eso se rompa después de después de la Copa América ha tenido un nivel súper relativo y arriba ¿quién podría jugar? Eric Ramírez John Dercadi hay muchas opciones arriba que pudiéramos meter Salomón Rondón o un tal Salomón Rondón Salomón Rondón el mejor jugador en la historia de la Binotinto de la selección del fútbol a pesar de que jugó los 90 minutos en el alto me parece que Rondón tiene que estar a juro en este partido contra Uruguay tiene 5 pulmones bueno repasamos la alineación ya tenemos entonces definido el once propuesto por remate de gol para enfrentar a Uruguay este martes a las 6 de la tarde en el Monumental de Maturín en el arco estaría Rafa Romo por el lateral derecho estaría Alexander González por el medio en la defensa estaría Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi como lateral izquierdo estaría Miguel Navarro quien sería uno de los jugadores que jugaría completo los dos partidos en esta fecha eliminatoria como mediocampistas retrasados para darle salida al balón estaría Cáceres Junior el jugador del Toulouse junto al Brujo Martínez quien también vio minutos en este partido contra Bolivia como mediocampistas adelantados los encargados de la creación de juego estaría Jefferson Soteldo Sabarino y Eduard Bello y en la punta José Salomón Rondo el goleador histórico de la vinotinto conociendo el Bocha no voy a estar tan alejado de esta alineación porque no es de mover mucho y si es de local menos todavía por eso te decía capaz prueba pero me gusta esta formación esta propuesta esta es la propuesta de remate de gol esperemos que en esta oportunidad el Bocha Batista nos termine escuchando y bueno termine planteando a estos jugadores y seguramente que ahorita con los pronósticos ninguno la pegó no tú la ibas a pegar porque tú decías que Venezuela iba a perder pero mira no viste el resultado pero bueno esperemos que esta vez no sea así así que bueno vamos ahora con los pronósticos para el partido contra Uruguay ¿cómo creen ustedes a que quedará el partido contra la selección uruguaya por eliminatoria subamericana sin Maturín? para mí el partido entre Venezuela y Uruguay y Maturín lo va a ganar la vinotinto 2 a 0 anótelo y no importa que el pronóstico anterior no lo hayamos pegado este sí lo vamos a pegar porque estamos en condiciones normales yo tenía el 2 a 0 pero para llevarte la contraria yo voy con el 2 a 1 a favor de la selección venezolana de fútbol 2 a 1 gana la vinotinto en este partido ¿qué te parece? no vamos a darle yo creo que sí tengo fe seguimos teniendo fe ustedes tienen fe también esperamos que la vinotinto pueda sumar en esta eliminatoria ya que venimos de una dura derrota contra la selección boliviana ya estamos llegando al final de este episodio especial el dueto de remate de gol faltó uno para poder completar el tridente en este nuevo episodio donde estamos analizando un poco de este partido contra Uruguay donde Venezuela estará enfrentando a la selección charrúa el próximo martes a las 6 de la tarde en el monumental de Maturín les recordamos que nosotros tenemos un nuevo estudio estamos grabando en Digital Video Productora en Barquisimeto ellos tienen su estudio de grabación para que tú puedas llevar a cabo tu podcast o un video comercial también te ofrecen los servicios de streaming edición de video postproducción drone y muchísimo más si quieres llevar tu contenido al siguiente nivel ya sabes que con Digital Video Productora en Barquisimeto puedes hacerlo que haga como nosotros que subimos a nivel así que bueno nos despedimos los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales para que puedan compartir con todos nosotros el contenido que habitualmente estamos subiendo quienes les compartieron en esta oportunidad toda la información referente a la Vinotinto arroba unluismiguel arroba camberosports y todos somos de la familia de arroba remate de gol chau 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 chau